Señor, ¿dónde están los que predican la palabra en su chancleta? ¿Dónde están los políticos disfrazados de poetas? ¿Dónde están todas sus promesas? ¿Dónde están todos los que se refugian en las iglesias? ¿Dónde están todos los que aceptan dinero por debajo de las mesas? ¿Dónde están todos los que rezan? ¡Hay una respuesta pa' mí! Que soy loco vestido de oveja, subliminal, mundano Porque yo danzo y liberal Así me llaman algunos hermanos que van a la iglesia Muchos dicen que me aman, con sus hechos me desprecian Ojos cerrados se sacuden y danzan pateando el piso Muchos de ellos son sinceros y otros no los garantizan Y es que he visto a muchos de ellos a lo largo del camino Tienen veneno en la lengua espiritual, es asesino Sospechan de todo el mundo y le llaman discernimiento Con la mente corrompida y torcido a su entendimiento Hablan de un cuerpo, de una fe, de un amor y de un bautismo Pero no aman a sus prójimos como ellos mismos Son los que te dicen que con Dios no se relaja Que tienen una viga y te quieren sacar tu paja Claman por perdón y piden misericordia Pero sus corazones están llenos de discordia ¿Cómo voy a aplicar perdón y misericordia? Si estamos bregando con corazones llenos de discordia ¿Cómo confiar en el que me invitó a la iglesia? Si dicen que me ama y con sus hechos me desprecian ¿Cómo voy a invitar al que danza pateando el piso? Si muchos son sinceros y otros no los garantizan ¿Cómo esperan que ellos crean así porque sí? Hay una respuesta pa' mí Tengo en esta vida es permanente Soy hijo creyente El rey de reyes Sobreviviente de mi vida Que ya he tenido como mil caídas Y si me juzgas por ella Sería otra batalla perdida Decida lo que usted quiera Hacer juzgarme Hacer quererme Hacer tirarme sin perdón Y perdona Por no entenderme Soy humano, man Y con defectos como tú Si hablamos de perfecto Háblame del que murió en la cruz Jesús, líbrame de todos los males Los cuales atacan a mis personas Y hacen que salga de mis caballos Yo quiero ser como tú Ilumíname el día Dame la fuerza Pa' seguir en el mundo Con valentía Confía, tengo claro Contigo, tengo victoria Mi historia, mi vida es tuya Y tuya sigue la gloria Este es Cosculluela Mazo Oye, habrá una respuesta pa' mí Y es que busco una respuesta Alguien que me explique Y no me use por mi zeta Alguien que me ayude Y que me ama y me respeta Sé que Dios me oye Aunque me escucho Que contesta Que contesta Busco una respuesta Alguien que me explique Y no me use por mi zeta Alguien que me ayude Y que me ama y me respeta Sé que Dios me oye Aunque no escucho Que contesta Que contesta Como yo aprendo palabras Si a mí me juzgo en comida Si te me están condenando Y te vienes yo a su venida Si solo ellos supieran Lo mucho que Dios me ama No me crucificaría Solo su apoyo batalla Yo busco una mano amiga Que me levante y seguida Que no desplice un guerrero Que ayude con mis heridas Que no me estupa la cara Y me llene de su saliva Si no que tienda mi yugo Y me enseña en la salida Que no me pude la frente Y el cuello quiera partir Sino que el señor no vea Pero a como ser libre Que no se luce conmigo Como cizaña y el trigo Sino que sea mi amigo En vez de ser mi enemigo Como voy a aplicar perdón Y misericordia Si estamos bregando Con corazones llenos de discordia Como confiar en el que me invito a la iglesia Si dice que me ama Y con sus hechos me desprecian Como voy a invitar al que da zapateando el piso Si muchos son sinceros Y otros no los garantizo Como esperar que yo crea Así porque si Hay una respuesta pa' mi Coscu Mexicano Son muchos los que están buscando respuesta Y si la buscamos en el hombre Vamos a caer El hombre es perfecto El hombre promete y no cumple El hombre dice que te ama Y te demuestra lo contrario Pero hay uno Que no dijo que te amaba Sino que te lo demostró Con su caminar Hacia la Cruz del Calvario Se llama Jesús Si me miras a mi te caes Pero si lo miras a él Te darás cuenta Que son otros 20 pesos Él es la respuesta Jesús Oye Tú sabes Yo no soy el más santo del mundo Pero sigo siendo un creyente Sigo siendo hijo del rey igual que tú Este es Concuyuela El príncipe Tirando por mazos Mexicano Esto es Unseen Record Este es Unseen Lutex Tú sabes Mazón Por Cuyuela Y Mexicano Tres Cysc Te hay Tres 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 Gracias.